Aquella fiesta tenía que empezar y sin orquesta no se puede bailatear Los invitados se reunieron seriamente a pensar A pensar, a pensar, a pensar, a pensar ¿Cómo hacer? A pensar, a pensar, a pensar Una banda de papel Y ensayaron, 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 ensayaron ¿Cómo hacer? A pensar, a pensar, a pensar Una banda de papel Erigiendo por un anime, un anime, un anime A don Nicanor con el tambor Y a don Gregorio con el clavico A da menor, el acordeón Y a don Santito Siempre con el pito Y a don Nicanor con el tambor Y a don Gregorio con el clavico A da menor, el acordeón Y a don Santito Siempre con el pito Aquella orquesta quería descansar Y aquella fiesta se tenía que acabar Se hizo una cita para el sábado siguiente Por bailar Por bailar, por bailar, por bailar En un pie Con la banda de papel Y se escondieron En un pie 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 Con la banda de papel Eligiendo por un anime, un anime, un anime A don Nicanor con el tambor Y a don Gregorio con el clavico A da menor, el acordeón Y a don Santito A da menor, el acordeón Y a don Santito Siempre con el pito Con Licanor con el tambor Y a don Gregorio con el clavico A da menor, el acordeón Y a don Santito Siempre con el pito Con Licanor con el tambor Y a don Gregorio con el clavico A da menor, el acordeón